¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal? En esta cuestión nos volvemos a encontrar en otro capítulo de Un Charter y Legado Perdido. Y habíamos, bueno, el capítulo anterior había sido el primer capítulo y nos habíamos encontrado como una especie de guerra y bueno, etc. Así que ahora lo que vamos a hacer va a ser ir hasta la guarida de Asap, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, tenemos que ir ahí. Y vamos allá. Vamos, ven que yo te odio. Porque para quien no lo sepa, Chloe y Nadine están buscando el colmillo de Ganesh o algo así se pronuncia, no sé muy bien cómo se pronuncia. Y ya está, pues también, cómo no. Esa parte ya la había pasado, pero no recuerdo muy bien cómo era ya. Así. Yo pensé que me iba a caer ahí. Y vamos por aquí, esperemos no caernos. Así. Y ahora ocultarnos. X. Y vamos a cargarnos a este. Y aquí hay un tesoro. Claro. Un tesoro, pero como comprobáis, como os he dicho al principio. Me he salto la mitad de ellos, ya dos me los he saltado. Y no sé ni dónde están, ni me imagino dónde están. Ojo, lo verdad es que está chulísimo y tiene unas imágenes tan bonitas. Unos paisajes y todo y me encanta. Unos paisajes y todo y me encanta. Uy. Casi me cargo Nadine. Lo siento mucho. Evitemos los cajones de morir. Me parece bien. Vamos a esperar un poquito, porque ya estamos muy cerca. Ya estamos básicamente en la gurita. Vamos a explorar. Me ha saltado otro. Tesoros, tesoros. Por aquí nada. Así que seguimos para adelante. Aquí nada. Pues por aquí. Uy. Casi me caigo. Nada, nada. Nada, nada. Uy. Uy. Sí. Uy. Madre mía. Espero no caerme desde aquí. A ver. Dios. Nadine tiene un pronto. Madre mía. Un genio tiene. Ay. Muchas gracias. Guárdanos las espaldas. Vaya. Sí. Ay. Ahora he explorado tesoros. Es como estar en el cual. Ha estado muy ocupada. ¿Cuánto valdrá todo esto? Lo bastante para financiar un tiempo su pequeña y su gracia. Aquí había estado explorando un poco. Pero no mucho. Y madre mía. Hay cada cosa. Más rara. ¿No te molesta? Todas estas reliquias indias. No es mi lucha. Tesoros. Tesoros. Había uno por aquí. Un tesoro estaba aquí. Ay. Nadine. Estaba aquí atrás. Este de aquí. Bueno. Vale. Dos seguidos. Oye. Está bien. De lo que hay de un cristal. ¿Presed? Mene. Eso pinta bien. Está cerrada. No por mucho. Y traficante de marfín. Filipollas. Oh. Cantidad de cosas que me pasaría el día. Mirando esto. Y el paisaje. Aunque no es muy bonito el mismo porque está como en guerra. Pero bueno. Bueno. Vamos junto a Nadine. A ver. Otro. No. Todo está bien. Nada que no supiéramos ya. Mirando. Mirando. Ay. Vaya. Cuidado Qué bonito Mierda, hora de ir Nadine Ross Qué agradable sorpresa Cuidado, hermanos Esta tigresa tiene garras Asada Tantos años Y no has envejecido Ni un día Qué amable ¿Buscas trabajo? He oído que Shoreline tiene nueva dirección Un revés temporal Nada que no pueda manejar Claro, claro Una pena Nos vendría bien alguien de tu calibre Qué haces aquí Esto No es precisamente tu campo Es una excelente colección A mi parecer Chloe Fraser Colección antigüedades ¿Ah, sí? ¿Trabajas para una ladrona? Señor Tenemos algo ¿Qué? Voy ahora El disco Claro Ese tema Te había confundido Con Un rebelde Normal Pero has logrado dar Con el imperio Hoysala No está mal Y su mayor tesoro El colmillo de Ganés No es un hallazgo fácil ¿Qué pretendes? Tres invasiones persas Tres guerras Y tantos años después Nadie lo ha encontrado Nos falta poco Estáis perdidos Y vuestra única posibilidad De acercaros Si quiera a su ubicación Estar con alguien Que pueda ayudaros A Descidrar Esta reliquia Alguien con amplios conocimientos De la sociedad de Hoysala Exacto Exacto Un experto En su cultura E historia Mis tarifas Son razonables Un parásito Que aprovecha Nuestros problemas Para engordar La cartera Eso es un no Sonaba Tienes ovarios Me gusta eso Pero no necesito Más supuestos expertos Matadlas Tiradlas al río Descuida Ya nos tiramos Nosotras ¡Más por ella! ¡Ay! ¡Molimé! ¡Molimé! ¡Vamos! ¡Tenemos que cruzar el río! Me voy a matar Ya empezamos con la acción Con los tiros Con casi morirnos Pero es muy divertido ¡Vamos! ¡Los tirados! ¡Molimé! ¡Para horizontal! ¡Molimé! Jowej ¡Molimé! ¡A hí! ¡Molimé! ¡Por aquí! Me van a matar, me van a matar, me van a matar. Madre mía. No veo nada. Sobre si mereces el 50%. Lo sabía. Ibas a dejarme tirada. Un leopardo no cambia sus manchas. No sabes nada sobre mí. Te lo advierto. ¿Quién me traiciona acaba bajo tierra? Ahí tienes tu dedo. Sí, y ya puede estar ahí tu colega. ¡Mierda! ¡Otra que diste! ¡Vamos! ¡Te sigo! Dame para rato esto, eh. De que están detrás de nosotros y están en todos lados. ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Oh, ya empezamos! ¡Vamos! Y ahora, y ahora, aquí. Y ahora los carteres. ¡Vamos! Todo el blanco hay que seguir. Todo, todo. Ahora... ¡Ay, Dios mío! Por aquí... ¡Que me caigo! ¡Vamos! 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 ¡Las flores! ¡Sign atención! ¡Que me caigo! ¡Vamos! ¡Que me caigo! Allá vamos Y crecemos el río Con éxito Sin morirnos Sin recibir muchas balas ¿Cómo vamos por ahí? A tiempo Tocaremos tierra como en una hora Genial El colmillo de Ganesh Entiendo que se ha quedado en la capital de Hoysala Mira esto ¿Hubo suerte? No la necesito Nos vendrá bien toda la suerte posible ¿Sigues preocupada por el supuesto experto de Asad? Tranquila Asad nos pisa los talones Si no está ya en los Ghats Además tiene armas Transporte Cientos de hombres Como decía Tú Tranquila Parece un especie de llave ¿Puede? A ver Vale El tridente Era el arma de Ganesh El arco y la flecha La de Parasuraba Y... El hacha Un regalo de Shiva La gran batalla ¿Qué? La batalla en la que Ganesh Perdió el colmillo Creo que Si encontramos estos símbolos Encontraremos el colmillo ¿No está mal, Fraser? Sí Bueno Agradeceselo a mi padre Los mitos hindúes eran su fuerte Lo has heredado Estará orgulloso Casi ha amanecido Voy a prepararme Buen trabajo Al parecer vamos a ver muchas cosas sobre Chloe Y eso está bien A ver Venir hasta aquí Para dirimir una discusión Hazlo por mi tranquilidad mental Bueno Guaduitas vistas Y mira Curioso, ¿eh? Siento haber dudado de ti, Chloe ¿Esto es Goisala? Goisala No es una estructura moderna Así que estamos en el buen camino ¿Qué? No me gusta ¿A ti no te gusta nada? Llevamos casi 100 kilómetros Y ni rastro de asado Pues entonces Tal vez así nos sorprendamos No lo creo Y lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado mucho este capítulo Chau chau Gracias.